Y las autoridades federales en conjunto con las estatales llevaron a cabo un operativo la tarde de este miércoles en esta iglesia que está a mis espaldas. Las autoridades aseguran de que una mujer que se hacía pasar como pastora estafó a por lo menos un millar de latinos prometiéndoles estatus migratorio. Hoy vinieron por ella. En el 2013, a fines del... inicios del 2014, vine a hacer una aplicación de DACA porque yo llegué entre 16 años aquí y mucha gente estaba comentando que aquí había una oficina que nos podrían ayudar y ya, pues sí, busqué la información y vine y sí, me recibió la señora, le platiqué mi caso y todo y me dijo, sí, sí, vamos a poder ayudarte. Pues me dijo, me puedes traer el dinero son seiscientos y cincuenta creo que para mandar la aplicación y como seiscientos para lo que ella me estaba cobrando y ya, pues sí, hice el esfuerzo, ya ve que uno luego no... trabajando no tiene dinero y ya, pues, le traje el dinero e hicimos la aplicación. ¿Tiene idea que este negocio está bajo investigación de las autoridades por múltiples cargos de fraude de estafar a los hispanos? No, la realidad no. ¿Qué tipo de trámite viene a hacer usted aquí? A taxas. ¿Primera vez que hace trato con ellos o ya ha hecho antes? No, es primera vez. ¿Quién se lo recomendó? Nada más me avisaron de venir para acá. Nadie me dijo que viniera. Nada más me dijeron que sí había... ¿Usted venía a hacer los impuestos hoy? Así es. ¿Usted sabe que ahora mismo se acaba de ir a la policía y las autoridades de inmigración? Ellos aseguran de que esta iglesia estaba haciendo fraude en contra de latinos. ¿Creen que hay más de un mil latinos que fueron estafados con los impuestos, que fueron estafados con permisos de trabajo, etcétera? ¿Usted había escuchado algo de eso? No. Yo no había escuchado nada sobre eso. Y los investigadores dijeron a Mundo Hispánico que esta es solo una de las tres localidades en donde este grupo operaba engañando a los hispanos. Según las autoridades ofrecían aplicaciones para DACA, también llenaban solicitudes de asilos políticos, pero también ofrecían lo que era la visa U. El modus operandi era el mismo. Al final, las víctimas terminaban pagando su dinero y perdiéndolo todo, ya que no obtenían ningún beneficio migratorio. Vamos a continuar siguiendo esta noticia para que usted pueda estar debidamente informado reportando desde la ciudad de Norcross, en Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.